Acá va sacando la pelota Peñarol, la van tirando hacia arriba, viene para Bentancur por afuera, va pasando Méndez, prefieren jugar para Milán, por afuera Méndez, la tiene Milán, se la pelota jugando para Kevin Méndez, se va parando por el costado derecho, se frena, va tocando atrás para Da Silveira, Da Silveira por abajo, viene para Cristóforo Colmilesi, levanta muy mal la pelota Cristóforo, hay lateral que tiene Nora Cristóforo, hay lateral que tiene que tomar por el costado izquierdo del equipo de la luz, ¿cuánto tenemos? 38 y medio, le quedan a la luz 6 minutos y medio, malo que adicione el árbitro, para buscar el gol que termine forzando los penales, a Peñarol ese tiempo para sostener, o pasar a ganar el partido, pero sostener finalmente la clasificación a la final de la Copa Uruguay, ahí lateral para la luz, para el costado izquierdo debajo de la cabina Barizzoni, contra la Tribuna América, la pide el panameño Quintero, la pide Silva, la pelota está pidiendo también el esférico Méndez, va sacando por la izquierda, viene para Silva, devuelve de cabeza a Da Silveira, arriba Castillo de cabeza para Quintero, peinó la pelota, penal, 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 penal contra Machado, penal de Menoce, penal de Menoce, para mí Menoce, para mí Menoce, penal de Menoce, contra Machado, contra Machado, le va a protestar, el muy bueno sano, le va a protestar, Diego Cardoso, me dio la sensación que fue Menoce, el árbitro estaba en una posición privilegiada para la rejugada, no dudó un segundo, no dudó un instante, penal que tiene la luz, a los 39, casi 40 minutos del segundo tiempo. Y no es casualidad, la luz con 10, lo ha tenido a maltraer, a este casi vergonzoso Peñarol, que no tiene argumentos, que no sabe que hacer dentro de una cancha, que no parece ser Peñarol, encuentra esta posibilidad, el penal que sanciona Gustavo Tejera, contra Machado, y la gran oportunidad, para este, la luz, de la mano de Julio Fuentes, de empatar la llave, a poco, del final del partido. Bueno, penal para la luz, espero la confirmación de Matías, cuando tenga la reiteración, está sentido, Castillo fue de a Silveira finalmente, el que lo termina tocando. Sí, número 4, lo cruza, para mí está bien cobrado el penal. Escuchen la tribuna de Peñarol, ¿eh? Hay penal para la luz, hay tarjeta amarilla, ¿para quién? Para Cardoso. Tarjeta amarilla para Cardoso, sí, Cardoso. Sí, da la sensación de que llega tarde y se va al humo, ¿no? Como se dice en la jerga futbolera, va a trancar la pelota, pero la pelota ya no estaba, porque había enganchado, Machado, la falta de la Silveira, y ahora, la oportunidad de penal para el conjunto de Julio Fuentes. ¿Quién le va a pegar, Pablo Silva? Sí, señor, el número 9. Le va a pegar Silva, arco de la Colombia, señoras y señores. Estamos en 41 minutos. Cardoso ha gazapado en el arco, Cardoso ya ha salvado a Peñarol desde el punto penal. Le va a pegar Silva la pelota, va a pitar el árbitro del partido, Tejera pita, va a Silva. ¡Tiroooool! ¡Gol! De la luz, de la luz, Silva, de la luz, Silva, de penal, de penal al medio del arco, fue hacia el izquierdo, el arquero Carrioso, la pelota arriba y al medio del arco, explotó la América. Se ilumina el centenario en el costado izquierdo con el gol de la luz, con la definición de Silva, con el corazón de los jugadores de la luz, peleando con un hombre de menos, para ir a buscar el gol de la victoria y emparejar la serie. Pasa la ganada Peñarol en el centenario de Montevideo. Se cae a pedazos Peñarol. Gana la luz por 1 a 0. Pablo Silva, de penal, a los 42 minutos del segundo tiempo. Y para este apocado Peñarol, el merengue de aires puros, parece Real Madrid, porque ha sido insufrible lo de Peñarol, no responde, no tiene juego, y este gran equipo, con mucha vergüenza deportiva, combativo, peleador hasta el final, con los cambios de fuentes y con un equipo que con 10 hombres lo ha tenido complicadísimo a Peñarol, que hasta el último instante no bajó los brazos, encuentra de penal por el gol de la perla, más que una perla, una joya para la luz que emparda la serie y dice la historia todavía no está juzgada. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat! ¡Hábitat! Riva Biatri no llega, va devolviendo la luz, por mi cronómetro 49-40. Pelota que viene en centro, la bajaron a la izquierda, tensión, balazón, metió hacia el medio, rebotó... ¡Dasilva! ¡Dasilva al arquero! Se queda con la pelota que puede ser la pelota del partido, para llevar la serie a los penales. ¡Dasilva en el primer palo para mi cronómetro 50! Con este resultado penales, hace historia la luz, le va pegando a Basilva, va a terminar, va tirando a Basilva, va a terminar, tira a Basilva, final, seguidores, hay penales. Final, 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 terminó en el centenario, terminó en el centenario, perdió Peñarol, perdió Peñarol, pase lo que pase, brillará la luz. La luz ha ganado por 1 a 0, con gol de Pablo Silva, de Penal, a los 42 minutos. La luz dio vuelta a la serie, o empardó, mejor dicho, la serie. Había perdido hace una semana, en el campeón del siglo, por 1 a 0. Hoy le ganó, jugando con 10, casi todo el segundo tiempo, a Peñarol, por 1 a 0, con gol de Silva, de Penal. Y fuerza, de esta manera, lleva, de esta manera, la definición a los penales. Habrá penales en el centenario de Montevideo, para definir el finalista, el primero de la primera edición de la Copa Uruguay, por Radio Oriental y para todo el País Móvil, seguro, como la ves, Carlos. Seguro, como allá en los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Fecha señalada, este 1 de noviembre del 2022, el heroico, la luz, el histórico, la luz, vino al centenario y le ganó al grande, siendo un equipo que jugó en la segunda división, que consiguió el ascenso a primera, pero que militó en la liga de ascenso, en la vieja B, vino al centenario, pero no le ganó, como le podría ganar cualquier equipo que enfrenta a otro. Le ganó con un hombre menos, jugando desde los 5 minutos del segundo tiempo, pero no le ganó de casualidad, le ganó con merecimientos, le ganó por mérito propio, porque tuvo más actitud, porque tuvo más juego, porque quiso más, porque tuvo voluntad, porque el técnico hizo los cambios adecuados para que el equipo no perdiera pie, porque tiene orden táctico, porque tiene imagen colectiva, y porque no bajó los brazos hasta el último instante y encontró su premio en ese remate de penal, una falta insólita, inaudita, de la Silveira contra Machado, que transformó en gol, la perla Pablo Silva, para que la luz, defina esta serie, por penales, y sinceramente, lo ha hecho pasar vergüenza, en la noche de hoy, al club atlético Peñarol, esto que acabamos de ver, más allá, y al margen, de que Peñarol, tiene posibilidades, aún porque faltan los penales, de transformarse en finalista, de la Copa Uruguay, esto, no se parece a Peñarol, y lo que han construido, los encargados, los responsables, del área deportiva, esto, no está emparentado, en lo más mínimo, con la historia grande, del club atlético Peñarol, hoy lo que vimos, del conjunto carbonero, fue sinceramente, impresentable, y la luz, llega a los penales, y llega esta definición, contra un Peñarol, que tendrá la última bola, de la noche, y nuevamente, como contra Augusto River, depositará, su expectativa, en las manos de Tiago Cardoso. Muy bien, se viene el sorteo, de Capitanes, por Radio Oriental, repone conceptos, el escribano Filosi. Y usted le reponga, su respuesta al final, en Chaguarón, importación, distribuidor oficial, Chevrolet. Cuesta creer, que Peñarol, con un hombre más, teniendo la posibilidad, de ser, el equipo grande, que debe, sortear los obstáculos, que se le proponen, por un equipo en ascenso, que incluso, no ganó el campeonato, de la vez, lo ganó Racing, y sube, la luz, por ser el segundo, una cosa reglamentaria, por supuesto, pero está diciendo, merecimiento, o sea, que no fue, el mejor equipo, de la vez, y le gana acá, con 10 hombres, dejando en claro así, en forma terminante, que este Peñarol, no tiene nada que ver, con la historia del club. Bueno, se van a tirar los penales, en el arco de la Colombia, donde no están los hinchas, ya tenemos la lista, escucho, paso para abajo, primero Peñarol. No, ya te confirmo, ya te confirmo la lista, Bruno, lo que sí, me estaban informando, los vidrios del ómnibus, que estraladó, a la delegación aurinegra, aquí al estadio centenario, fueron atedreados, por los hinchas. Bueno, 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 por el otro lado, por la luz, ¿qué sabemos, Iván? Bueno, nos habían pasado una lista, que era Cardoso, por Chile, Edgar Martínez, Viera y Castillo, pero el primero, es Leandro Méndez, así que después confirmaremos, si se mantiene en pie la lista o no, lo que nos dijo Fuentes, definirán los jugadores, pero, iba primero Cardoso, y ahora está Méndez, para patear el 20. Bueno, muy bien, gracias, el primero será Méndez, arrancará la luz, yo quiero aclarar algo, porque la gente seguramente, no conozca demasiado, Tiago Cardoso, es un arquero, ataja penales, y puede pasar en una noche, que no les salga bien, pero también Da Silva, mirá que es un arquero, ataja penales, mirá que Da Silva, es un arquero, ataja penales, va a arrancar Méndez, arranca la tanda, arranca la definición, le va a pegar Méndez, al perdeno, toma carrera, hasta el borde del área mayor, ahí está en el arco, Tiago Cardoso, en el arco de la Colombia, va Méndez, llega Méndez, tiró, le pegó notable, la puso en el ángulo, la pudrió, le pegó violento, al ángulo superior derecho, empieza arriba la luz, entró muy bien en el partido, Leandro Méndez, tuvo unas cuantas incursiones, con velocidad, con desfachatez, y bueno, le pegó notable al penal, fuerte, arriba, inalcanzable para Cardoso, quien arranca para Peñarol, Lozano, gracias, el huevo, el huevo Lozano, arranca para Peñarol, el huevo Lozano, empieza para Peñarol, toma la pelota, en el disco blanco, pone el pie izquierdo, sobre, el punto penal, en el izquierdo de la pelota, y toma carrera, hasta la media luna, está Da Silva, agazapado, la línea del arco, ahí está Lozano, señores, estamos en la tanda de penales, la luz hizo el primero, Peñarol va a buscar el primero, se mueve la línea del arco, el arguero, va Lozano, llegó, tiró, arriba, 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 la pelota por encima del horizontal, qué mal que le pegó Lozano, esto no es propio de Lozano, esto es propio, de un jugador falto de confianza, y un equipo absolutamente golpeado, totalmente quebrado, un jugador que es especialista, en la pelota quieta, si hay algo, que lo subraya, y lo destaca, por encima del resto, a Lozano, en la pegada, hasta eso, parece que perdió, quien va bien, muchachos, si señor, el número 8, bueno, dame una polaco, si sos socio, fueras, extusión dura, termina en uno, cambiate gratis al español, a 1921, 234, o asociate.com, tengo tiempo para otra, viví el mundial, como si estuvieras en el estadio, en Martimiel, donde 32 pulgadas, a 209 dólares, con un año de garantía, y hasta 12 cuotas, sin recargo, en Barraca, 5esquina.com.uy, bueno, está ganando la tanda, la luz, 1 a 0, le va a pegar Viera, abre los brazos, Cardoso, va a llegar Viera, llega el brazo, tiró, tiró, arriba, 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 la sacó, la sacó para la tribuna, la pelota, cayó en el primer anillo de la Colombia, la sacó lejos y afuera, arriba Viera, lo rola, la luz, tiene la chance de empatar Peñarol, y tiene una nueva oportunidad, el equipo carbonero, quiso imitar a su compañero, tal vez sea ese, el estilo, de remate en los penales, de la luz, afirmarse, y pegarle fuerte, pero hay un riesgo, de tomarla muy abajo, y que se vaya muy arriba, ¿quién va a ver ese? Méndez, Méndez, Kevin Méndez, número 10, gracias, va Méndez, dame una, Gustavo, Iga, promo 44 años, todos los domingos a Florianópolis, ocho días, cortilides, es uno 249 dólares, Iga, el mejor viaje de tu vida, Bruno, está ganando a la luz por una cero, pero con un penal más, va por el segundo tiro, Peñarol, ¿qué no hay pelota, muchachos? No hay pelota, se fue al talud de la Colombia, se hacía un pecho, está abocado, está Méndez esperando la pelota, dale Gustavo, y va todo tan fuerte, el jugador necesita Xenzo, por blanca de Xenzo, en toda su variable, su exigí tu mundo, construyelo, Montevideo, Valdorado y El Pinar, en Caitazón Motor, podrás experimentar el placer, de conducir tu nuevo, Citroën C3, diseñador innovador, carrocería Vitono, y actitud SUV, Caitazón Motors, tu concesionario, Citroën, y servicio oficial en Balvin, Avenida Italia 5060, pero ¿cómo es eso? Hay una pelota sola, fueron a buscar la misma, que cayó en la tribuna, y botija, alcanza pelota, que fue a la Colombe, ¿no? Al Talud. Tremendo, acá le va a pegar Méndez, señores, tiene que hacerlo, Peñarol, para empatar la serie, va Méndez, que toma carrera, hasta la media luna, pateó dos, la luz hizo uno, pateó uno, Peñarol y lo rojo, fue huevo a Lozano, está Méndez, que larga carrera de Méndez, va a llegar Méndez, se mueve en la línea del arco, la arquera de la Silva, va Méndez, tiró, gol, gol de Peñarol Méndez, la pelota a un lado, el arquero al otro, palo derecho, el arquero, palo izquierdo, el esférico, empata la serie Peñarol, como carrera, como para reventarle el arco, como remataron los demás, eligió, suave, abriendo el pie derecho, contra el palo zurdo, las cosas como al principio, la definición por penales, quien viene a la luz ahora muchachos, Tacuara Cardoso, Santiago Cardoso, el zaguero, el número tres, le va a pegar Cardoso, toma carrera, Cardoso ya acomodó la pelota, el árbitro le pide a Tiago Cardoso, el arquero de Peñarol, que vaya a la línea del arco, y Tiago se para en la línea del arco, y abre los brazos, trata de agrandarse, de agigantarse en el arco, le va a pegar Cardoso, tomó carrera de tres pasos, va Cardoso, tiró, gol, que bien que le pegó Cardoso, la pelota a la derecha, media altura, el arquero de la izquierda, la luz con un penal, más gana, dos a uno, y ahí fue, y abrazó a Johnny Da Silva, por la estatura, por ser un sadero, firme, parecía que le iba a pegar fuerte, ¿no? Y este también eligió ubicación, en vez de potencia. ¿Quién va? Viatri. Viatri. Lucas Viatri, 28. El argentino, número 28, dame una rápido, Gustavo. Pensaste en ahorrar, pensaste en supermercado, el Bítico, en Nuevo Elbís, y a otro supermercado, de Tami Sur. Puso la pelota en el disco, blanco Viatri, toma carrera, hasta el borde del área mayor, tiene que anotar, para igualar la serie, gana la luz, con un penal más, 12 a 1. Pita el árbitro, llega Viatri, caminando, corre, tiró, Da Silva, Da Silva, el arquero, voló contra el parqueado, Da Silva, desvió la pelota, contra el vertical izquierdo, le pegó con una suficiencia, el argentino Viatri, le terminó tapando el penal, el arquero Da Silva, gana la luz, 2 a 1. Muy anunciado, muy displicente, el remate de Viatri, lo dijo el relator de Oriental, Johnny Da Silva, también ataca penales, le adivinó la intención, qué manera de terminar, Lucas Viatri Peñarol. Cuarto penal para la luz, ¿quién va muchachos? Enzo Castillo, número 23. Castillo para pegar la pelota, número 23. Carrera hasta el borde del área, salta y salta la línea de narco, salta y salta Cardoso, va Castillo, derecha, tiró. Gol de la luz, Castillo marca el tercero, Castillo en el cuarto penal, anota el tercer gol para la luz, gana 3 a 1, obligado a anotar Peñarol, va Ventancur. Sí, que ha anotado muchos goles de Peñarol, en esta temporada, mediante la ejecución, de tiros penales, Peñarol, como en la noche del centenario, otra vez contra las cuerdas, dos goles abajo, en la definición. Bueno, obligado a anotar Peñarol, Ventancur, si lo hace, seguirán pateando, si lo erra, o si ataja la silva, Balaluz era finalista, está ganando 3 a 1 en la serie, va a pitar el árbitro, le va a pegar Ventancur, Arco de la Colombia, transmite radio, orientada a Radio del Mundial, todos los días, todos los partidos, va Ventancur, tiró. Gol. Gol de Peñarol, Ventancur. Terminó tirando abajo, contra el palo derecho, el número 11, para poner el segundo, y ahora va La Luz, va Martínez, si no me equivoco, va Martínez. Edgar Martínez, Edgar Martínez, el número 2, si lo hace La Luz, La Luz va a la final. Y Peñarol depende, de Tiago Cardoso, en esta definición, con el veterano, y experimentado, zaguero del equipo, de Aires Puros, que está en las puertas, de la gloria, de conseguir algo, gigante, la definición, por penales, y este momento, bisagra de la noche. Va acá, para pegarle Martínez, se acomodó la pelota, le pide el árbitro, que la acomode de nuevo. Fue a hablar el arquero Cardoso, el árbitro le pidió, que fuera a la línea del arco. Si lo hace Martínez, la Luz finalista, salta a la línea del arco Cardoso, carrera hasta la media luna, puede ser ramas históricas, va a llegar Martínez, transmite oriental, Martínez, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! Martínez termina la serie, Martínez le pega arriba fuerte, contra el ángulo superior derecho, y marca el cuarto gol, en el quinto penal, le gana por Penares 4 a 2, después de ganar el 90 por 1 a 0, después de haber jugado buena parte, con un hombre de menos, el equipo de irespuro, le ganó a Peñarol, en el centenario de Montegreo, se desfleja Peñarol, se cae a pedazos Peñarol, en una temporada para lo divido, en una temporada por una reestructura grande, deportivamente hablando, del equipo Mirasol, pero que le importa la luz, si es el que brilla en la noche de Montevideo, de aquí sale un faro que ilumina, la luz señoras y señores, se mete en la final de la Copa Uruguay, contra todos los pronósticos, producto de la historia, contra todos los pronósticos, producto del peso de la camiseta, contra todas las estadísticas, seguramente contra todos los que pensaban, que un equipo de la vez, difícilmente en una semifinal, pudiera sacar a un grande, y la luz, hace historia grande, en el centenario de Montevideo, le ha ganado el 290, ha empatado la serie, después de haber perdido, hace una semana, en el campeón del siglo, hoy ganó en el centenario, por 1 a 0, y por penales, se queda la luz, con el pasaje a la final, de la Copa Uruguay, esto vale mucho más, que el posible premio económico, metálico, que tenga la definición del campeonato, este es un partido, que quedará señalado, este es un partido, que quedará en la historia, jamás, olvidarán los hinchas de la luz, jamás, olvidarán los hinchas, del merengue de Aires Puros, aquella noche del centenario, del primero de noviembre, cuando eliminamos a Peñarol, de la primera Copa Uruguay, señoras y señores, la luz, poco tiene que ver, con las dificultades, con las falencias, que tiene este Peñarol, la luz, se paró encima, de sus virtudes, la luz se posicionó, firme en la cancha, y al final, es quien se queda, con todos los fricios, y barriza su historia, la luz ha ganado, es finalista de la Copa Uruguay, en una noche, histórica, en el centenario de Montevideo, admirable, de golero, al Jal, y por radio oriental, para todo el país, muy seguro, Carlos Barbaquiana, seguro, como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro, un momento histórico, para la luz, para la luz, ya es campeón, este equipo de Julio Fuentes, el haber eliminado, a Peñarol, el haber clasificado, a la final, y de la forma, en que la consigue, esta noche, de gloria, por el equipo de Ines Puros, que jugó, 10 contra 11, todo el segundo tiempo, prácticamente, desde los 5, de la etapa complementaria, que se lo ganó, a ley de juego, con más entrega, con más actitud, con más fútbol, que este, apocado equipo carbonero, sin idea, totalmente desmembrado, sin una guía, sin un orden, sin política deportiva, sin respaldo, sin juego, sin nada, vino la luz al centenario, e hizo historia, y ese último penal, de Martínez, rematado arriba, potente, donde, promueve, la alegría, la euforia, de toda la parcialidad, del equipo de Ines Puros, aquí en la tribuna, América, contra la desierta, tribuna Colombia, del estadio centenario, un momento de gloria, para el conjunto de la luz, un momento, realmente, calamitoso, del conjunto carbonero, tocó fondo, Peñarol, la luz, alcanza la gloria, en el firmamento, se encendió la luz, se apagó, para toda la noche, Peñarol, de la luz, 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 Gracias.